La gente, seguimos activos. Activos, no puedo hablar alto porque la gente está dormida. Pero sí les puedo decir que me maman el piche. El mexicano con los corridos. Pero creo que el trap va a hacer temblar la tierra, ¿viste? Ustedes saben que las cosas se aprenden a hacer, ¿sabes? Yo empecé haciendo trap sin saber. A la gente le gustó. Yo creo que este trap que les tenemos se va. Se va, se va, se va feo, ¿viste? Tenemos corridos. Después de este disco me voy a enfocar en los corridos. Pero quiero que sepan desde ahorita una primicia en Atacong. Viene un trap, un corrido. Un trap, un corrido. 18 canciones. Y a mí nadie me va a decir que no puedo combinar los dos géneros en un mismo disco. Desde el álbum pasado que yo quería sacar. Era corridos y trap. Ah, pero no me dejaron. ¿Viste? Por ahorita yo puedo sacar una bachata, un dembow alfa. ¿Qué es lo que? Un dembow. Reggaetón. Me vale verga. Te voy a ir. No te va a ir.